Los magos que llegaron a Belén De tierra lejana venimos a verte No sirve de guía la estrella de oriente Oh brillante estrella que anuncia la aurora No me parte nunca tu luz viene y llora Oh brillante estrella que anuncia la aurora No me parte nunca tu luz viene y llora No me parte nunca tu luz viene y llora No me parte nunca tu luz viene y llora Oh brillante estrella que anuncia la aurora No me parte nunca tu luz viene y llora No me parte nunca tu luz viene y llora No me parte nunca tu luz viene y llora Venid pastorcillo, venid a adorar Al rey de los cielos que han nacido ya Venid pastorcillo, venid a adorar Al rey de los cielos que han nacido ya Gloria en las alturas al hijo de Dios Gloria en las alturas y en la tierra amor Gloria en las alturas al hijo de Dios Gloria en las alturas y en la tierra amor